Señores, y hablando de Angel, Angel salió a las calles de San Francisco de Macorís a preguntarle a la población, a los franco-macorizanos, Jason, ¿qué es lo que lo tiene harto a usted? ¿Qué es lo que te tiene harto a ti, Jason? Dime. La reforma se tiene harto. ¿Qué es lo que te tiene harto a ti, Dios me dé? Lo mismo, Arimeni, ¿qué es lo que te tiene harto? El moro que me come ahorita. Vamos a ver entonces a los franco-macorizanos. ¿Qué los tiene harto? Adelante. ¿Qué es lo que es mi gente? Yo soy Angel y Saldo y estoy reportando para los osobrosos. Decidimos salir a las calles a preguntarle a la gente, ¿qué lo tiene harto? Hay muchas cosas que tienen harto al pueblo franco-macorizano y al país en general. Los apagones, la delincuencia, el PRM, a los foques, Jailín, la italianización. ¿Qué te tiene harto tú que estás viendo este contenido? Vamos a ver qué le tiene harto a la gente. Vamos allá. ¿Qué te tiene harto aquí de San Francisco? Calor. Eso es lo que tiene harto a todo el mundo aquí, la calor. ¿Qué es lo que más harto te tiene? La calor, ya. ¿Y aquí? A mí, la calor también. La calor. ¿Más harto que la luz? Claro. Y los apagones, eso también, los apagones. Se puede morir, la sede entera, ya de noche, después morir. Ya. Yo sí, pero la luz, coño, no tiene harto también. ¿Y allá qué te tiene harto? No, yo no soy de aquí. ¿Y aquí qué te tiene harto de lo mejor a ti, de este sistema? La luz, la calor, el agua. No, porque la luz, imagínate. ¿Muchos apagones en San Francisco? Para que esté claro. ¿Qué te tiene harto? ¿Qué lo tiene harto? ¿Qué lo tiene harto usted de dónde aquí? PLD, PRM. ¿Qué lo tiene harto? Ustedes, ese hombre no sabe del PLD ni del PRM. ¿Pero a ti qué te tiene harto? No, no está llevando el diablo con este calor. Está prendido, sí, en fuego la ciudad. Tú no me estás sudando, que es todo. Bobo. Bobo. ¿Qué te tiene harto a ti, manito? La luz y la calor. ¿Y a ti qué te tiene harto? Calor, no tienen como un apagón, es terrible. No sé qué es lo que pasa. Uno está apagando y lo que está apagando, los apagones. ¿Y la huelga, cómo va? Bueno, la huelga yo no sé, yo no sé de huelga. ¿Y yo para los apagones? Sí, sí, claro, que hay más goma, porque dime. ¿Qué más te tiene harto? Claro, claro, hay que hacer la huelga esa. ¿Y aquí no, tú no? ¿Y aquí el don de durmiendo? ¿Y aquí lo que te tiene harto? Apagones de madrugada. Eso tiene a unos años. ¿Madrugada, loco, eh? Sí, de madrugada. ¿Tienen otra hora para llevarse? Que se lo lleven de día, pero de madrugada, ¿no? Abusadores. ¿Qué lo tienen harto a ustedes de aquí, del sistema? La luz, los apagones. ¿Qué es la apagones? ¿Están llevando la luz? Mi madre, ¿verdad? ¿Y de madrugada ayer? Coño, uno no duerme bien. ¿Y Yailin, no lo tienes harto ustedes también? Sí, está buena. Está buena esa. ¿Qué lo tienes harto? No, no tengo. PRM, el PRD, la luz, el agua, Yailin. La luz que se está yendo mucho para allá, diario. ¿Qué sector? No sé, aquí es el de hosto. ¿El de hosto? ¿En hosto se va la luz también? Sí, toda la noche. ¿Toda la noche? ¿No se va de día, de noche? De noche, no. Un mensaje a la CDE, que la gente de la luz, que se pongan la pila. Sí, que se pongan la pila con la luz, que estamos pasando mucha calor. Coño, voy a dejar que nos muramos. ¿Y aquí, de lo mejor, qué te tienes harto? A los foques, ¿no te tienes harto a los foques? No se diga en las redes sociales. ¿La luz, no te tienes harto? Ah, sí, la luz, sí. El agua, la policía. Ya, dígale a eso, pregúntale a eso. Ya, ya, de lo mejor, ¿qué te tienes harto? Ay, hermano, lo mismo de siempre. Pues lo mismo de siempre. La corrupción, la luz, el gobierno, que no sirve para nada. Toda la vaina. Digo yo, ¿qué te tienes harto a ti del sistema? No, yo no soy de aquí. No importa donde tú seas, porque tú eres humano. No hay algo que te harto en la vida. La luz, la calor, a los foques, Yailin. La calor, la calor, la calor, me harto. Calor. Calor, mucha calor, ¿verdad? ¿Tú vivís aquí desde España? O sea, ¿tú vivís aquí? No, yo soy de Nueva York. Ah, ¿y está fuerte la calor aquí? Está de madre la calor aquí. ¿Qué lo tiene harto a usted? No, no está bien, no. La luz, los clientes que se quejan, el pasaje está más caro. No, no está bien. La calor es lo que más tiene harto. Calor es que acaban los comunes, imagínense. Hay muchas cosas que están jatando a la gente. Primero, la situación de la luz es muy inestable. Este gobierno presentó cambios, pero realmente el que más se está viendo con Topagones, que antes no existía, eso está pasando ahora. Y el agua, el PRM. Y esos son realmente consecuencias de ese partido que siempre hace lo mismo siempre, como siempre. ¿Y de las redes, de las redes, de qué lo tienen harto? Los foques, Yailin, la chelcha. No, no, si no fuera para esa gente, tuviera el problema aquí a lo grande. ¿Por qué se te retienen a uno? Claro que sí, a lo foques es el mejor del mundo. Para que te aclara huevo. Gracias. Policía, ¿qué te tiene harto a ti? Oye, qué gancho, que yo parezco policía. ¿Qué te tiene harto? ¿Pero harto en qué sentido? Harto así del sistema de la luz, el agua, a los foques, las redes, ¿qué te tiene? O sea, algo que tú te has cansado ya que tú digas, coño, toda gente sí harta. Bueno, yo lo que te puedo decir es que esta luz lo tiene a uno, es que ya tú sabes el final, porque ellos creen como que dicen que uno no paga. ¿Verdad? Claro. Se la llevan de noche. Como que dicen que nada más la luz es de ellos, yo atento porque... Ah, no, yo sé que la mando, pero uno la paga y ella es de barrio. Eso te tiene harto. Para que lo sepa. Y allá, ¿qué lo tiene harto usted? La luz, los apagones. ¿Y aquí? Los apagones, los apagones. Los apagones están jartando a la gente. Y aquí, ¿qué lo tiene harto usted? ¿Qué no tiene harto? ¿Cómo explica? El sistema, por ejemplo, está la luz, que se va mucho. El PRM, puede ser a los foques. No, directamente el sistema está descontrolado. Aquí está el sistema descontrolado. El sistema de justicia también se mantiene descontrolado. Una, porque aquí todo el mundo está haciendo lo que le da la gana. Aquí la luz se está yendo a cada rato y nadie puede decir nada. Porque si tú vas a la corporación, lo primero que te va a decir es que tú estás loco. Ese tipo está loco y saquelo de ahí. Y saquelo de ahí, porque nadie tiene derecho a reclamar. Aunque esté pagando su dinero, tú no tienes derecho a reclamar. Ese tipo está loco, saquelo de ahí. Y lo haitiano, y lo haitiano lo tiene mal. No, lo haitiano no es que no tiene harto, sino la delincuencia que tiene lo haitiano. Lo haitiano, tú le das que comen y te matan la familia, te matan los hijos. Tu papá y tu mamá te la matan. Y tú le das que comen. Sí, es un juidero, ¿no? Sí, es un juidero, claro que sí. Gracias. Sí, Javier, ¿por qué está todo bien? Creo que mi gente ya escucharon todas las cosas que tiene harto a mucha gente de este pueblo. Así que ahí comenta, ¿qué te tiene harto a ti? Hay muchas cosas, pero comenta ahí que te tiene harto. Esto es Angel Lizardo reportando para los Sorosos Telenor. Vamos allá. ¡Pow! Y ahí vimos a Angel Lizardo y vimos lo que lo tiene harto a los franco más colisano. Lalu, bueno, de norte, ponte la pila. Ponte la pila. ¿Qué te tiene harto a ti? No, yo no puedo decir esto. ¿Qué harto tiene harto a usted, compañera? A mí la llamada de los bancos, que parece que el banco tiene como un sensor de movimiento, me tiene puesta. Y cada vez que yo estoy durmiendo echando una papita, ahí mismo lo llaman. Pregúntenme, pregúntenme a mí. ¿Qué te tiene harto? Los vecinos bullosos. Me tienen harto los vecinos. El viejo que es que rabia. Porque tú puedes escuchar tu música tú en tu casa a un nivel que le escuches tú. Ay, yeah. Ahora, cuando pasa trequina la bulla. Trequina, que pase una bulla de trequina. ¿Tú sabes cómo son las cuadras? No, no importa la música, la bulla y el turrum-tum-tum, que en tu casa vibre. Eso me tiene harto a mí. O sea, me tiene harto que aquí en San Francisco la gente, no puede escuchar su música, ellos, ellos. ¿Tú no puedes vivir en mi casa? No, yo tengo que vivir en el campo. ¿Tú eres bullosa, Camila? No tengo que vivir en el campo. No, ni en urbanización, porque yo vivo en una urbanización divina. No tengo que vivir en el campo, pero subo miradía a tu casa. Cuando, no todos los días, pero eso me tiene harto a mí, me tienen harto los pagones, me tienen harto los motores bullosos, que no es, yo siento que no hay necesidad para eso. Y que tu vecino sea fan de un grito guá. No, no, no. Y que tú tengas todos los días que chuparte ese caramelo. Hay quien no, tú estás loco. Yo prefiero vivir, no, yo no quiero vivir cerca de gente, porque entonces voy a tener problemas con gente. Eso me tiene harto. No tengo que ser el cambio que me va a llamar medio ambiente, porque yo te llamo a fiestas. Yo voy a procurar por tener el número del presidente. Yo tengo que tener todos los números importantes. Nada más me falta el número del presidente en el país, para tener todos los números importantes. Claro, cuando yo hago una llamada, yo quiero vivir lejos de la civilización, porque en verdad yo sé que yo voy a hacer una gente que yo... Líder, ustedes saben que a mí me tienen harto, de verdad, con J, los pedigüeños. La gente que andan pidiendo en la calle, ahí sí. Porque yo te voy a decir algo, hay que tener sentido común, señores. Atención, si usted es uno de los que se está buscando su vida, o sea, ando pidiendo sentido común, vamos a respetarnos. No vayan a un negocio de comida pública, usted con su hambre, y venir esta gente, que tú sabes para qué, y que dame 25. 25. Y te voy a decir algo, si tú le das 25, se ofende. Sí. El otro día le pasó 25 a uno y se quedó mirando, me quería... Vamos a ver, vamos a ver, ¿qué lo tiene harto usted, compañero? En la llamada, ahí. Se juega. Tú lo tienes harto. No, no llamaras. ¿Qué le fue? No llamaras y lo tenemos harto. Atención a la gente, llamen, ¿qué lo tiene harto usted? Entonces, ya, ya, antes se cambiaba moneda de 25. Ya no se pueden andar con la 25, no la quieran. Ahora hay que andar con papeleta de 50. Sí, tú. De 50. Y los parqueadores también, que la hacen así delante de uno y la miran y la echan de que como con... Con desprecio, con control, con obligación, lo que yo quiera. No le doy nada. No le doy nada. Y quieren decirnos, bajamos la trompa y de todo, y me miran más. No, yo ando cogiendo mirada a cargar en la calle, ni nada. Yo ando cogiendo sol, peleando con la gente, ando cogiendo galletas, yo lo que se tienen que manejar, me ofreciendo otro copo. El otro día fue a una señora por la zona del parque, le di 50 pesos y yo voy caminando y yo siento que me hacen una cosa pelor es así, clink. Y cuando yo miro, pues ya me lo tiró a los 50, yo agarré y me bajé, cogí mis 50. ¡Uah! Una empanada, palequina. ¡Claro!